y ahora el estado del tiempo con Sergio Puente. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, tuvimos unas lluvias y tormentas dispersas y bueno, pues aquí vemos las acumulaciones más de una pulgada en la mayor parte del oeste del condado Hidalgo y también vimos fuerte lluvia acerca de tres pulgadas en la zona de Harlingen el día de hoy. El radar nos muestra que vemos todavía un poco de lluvia ligera desde Harlingen hasta Raymondville hasta Port Mansfield pero esa lluvia va debilitando entonces vemos que hay condiciones más secas durante esta noche con temperaturas en los medios setentas ya para el día de mañana vemos más actividad de lluvia unas tormentas aisladas posible en la zona costera esto es a las once más lluvia dispersa ya para las dos esas pueden ser fuertes tormentas con lluvia muy fuerte y también vemos más actividad hasta las cuatro de la tarde y luego ya durante la noche vemos menos actividad las temperaturas regresan a los medios setentas está húmedo y esperamos condiciones nubladas durante la noche. El pronóstico nos muestra que veremos más actividad de lluvia para el día mañana más dispersa más fuerte y luego para el jueves y el viernes van debilitando esas posibilidades será más seco para el viernes y el sábado las posibilidades son de 60 por ciento para mañana 40 para el jueves y 20 por ciento para el viernes para esta noche esperamos las temperaturas en los medios setentas una lluvia o tormenta aislada es posible y también esperamos esa humedad con el viento desde el sureste entre 4 a 8 millas por hora máximas mañana en los bajos noventas nublado con tormentas dispersas y yo creo que esto es más después del mediodía con las esos vientos entre 6 a 12 millas por hora aquí les tengo el pronóstico extendido las temperaturas y en los bajos noventas el miércoles y el jueves con esa actividad de lluvias y tormentas dispersas del miércoles un poco de lluvia temprano el jueves pero ya durante la tarde y la noche vemos condiciones secas el viernes condiciones parcialmente nubladas mayormente seco menos actividad de lluvia pero mire que el fin de semana esperamos esas temperaturas regresando cerca de los triple dígitos con cielos soleados ya también para el lunes y el martes estamos allá en los 99 grados más calor aquí en el valle de río grande ese es su pronóstico chau chau